Si, si van a abrir la boca Se abrió un espacio, ¿verdad? La mandíbula Para que no obstruya el sonido, la mandíbula Tiene que estar un poquito al frente Para que la voz salga Eso fue lo que ustedes hicieron Y empezaron ustedes a hacer la voz Yo necesito que todo sea lo mismo Yohan ¡Se me pegó! ¡Se me pegó! Yo voy para afuera, no para adentro Ese sonido Piensa que ese sonido sale Espera Piensa que ese sonido sale Y te toca la parte de atrás de los dientes frontal Aquí Think about that Something A la boca Ooooooooh Ooooooh 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 No, no, pero ustedes son un hombre, pues no están mezclando, ahora, eso se va a mezclar después y cuando se mezcle no se va a, uno va a rezar, eso es cuando están haciendo un en vivo. Ese sonido está correcto. Ahora atrás. Ese sonido está correcto. y es para crear la postura correcta es natural que les pase eso pero si así logran mejor proyección de sonido cuando el micrófono cuando ustedes tienen que cantar solo y no hay un amplificador así que ustedes aprovechan la resonancia del cuerpo bostezo para dar suave hacia arriba mandíbula un poquito no es una cosa que te la saques de sitio pero solo un poquito al frente para que no te cuida la nariz bien eso mismo que hiciste volviendo una última vez y empezamos a grabar ahora bien muy bien fíjense que ese timbre fue bien parejo cuál es la diferencia del volumen la diferencia del volumen cuando se canta está basado en la respiración pero la respiración nacemos haciendo eso el maestro no lo pone a hacer ese como que respiran para aquellos que quieran ganar capacidad de sonido en que el sonido suena un poquito más grande traten de hacer antes de empezar a cantar hagan una de esas exactamente hasta que te vacíes y coges el tiempo ahora si en el primer ciclo que lo haces logras que dure 15 o 20 segundos trata de con la misma cantidad de aire la próxima vez darle 21 22 segundos que va a ser eso para lograr que los músculos que controlan las respiraciones los de diafragma y eso aprendan a regular la cantidad de aire porque el volumen no está en la garganta está en primero la resonancia y el buen control de aire bien así que tuvo esta no 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 suba hombros sino esto tiene que estar relajado y entonces una cosa que puede ayudarle cuando están practicando con la voz es que uno tiende a enfocarse en la garganta y tiende a apretar para evitar eso imagino que la maestra le habrá sugerido para cambiar para cambiar el enfoque tú puedes hacer esto vamos a pensar que voy a cambiar mi peso de aquí atrás y entonces flexiona un poquito la rodilla mueve el cuerpo un poquito delante entonces respira hacia abajo cortas bien clases de cantos cortas bien clases de cantos 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 de cantos